¡Suscríbete al canal! El número 5 de tu revista Cine Premier presenta Demi Moore en la película que está escandalizando al mundo. ¡Aposo sexual! En música, Eric Clapton y Pearl Jam. Y en video, busca un cupón por los rentas gratis en Videocentro. No vuelvas a perder el tiempo por no saber qué ver, qué oír y a dónde ir. Mejor compra tu revista Cine Premier. ¡Qué bueno que siguen con nosotros en 24 por segundo! A continuación veremos lo que nos proponen las compañías distribuidoras en la segunda parte de la cartelera de esta semana. Cine Premier presenta... Leyendas de Pasión es una cinta épica que narra una trágica historia familiar. El reparto multistelar incluye Anthony Hopkins, Brad Pitt y Aidan Quinn. En 24 por segundo se la recomendamos ampliamente. Las personas se vuelven locos, pero se vuelven legendas. Próximamente se exhibirá en México Stargate, La Puerta del Tiempo. Una emocionante aventura fílmica que cuenta con los efectos especiales más espectaculares. Jim Spader, quien se consagró en el cine americano gracias a la ya clásica Sexo, Mentiras y Video, es el protagonista de este magnífico ejemplo de ciencia. Acoso sexual continúa con la tradición de bajos instintos de atracción fatal al abordar la decadencia de los valores contemporáneos. Michael Douglas, quien se ha convertido en el actor por excelencia de este género de películas, comparte créditos con Demi Moore. No se vayan porque cuando regresemos vamos a concluir la entrevista con Ethan Hawke, protagonista de Before Sunrise, dirigida por Richard Lindley. ¿Estás miedo? 101 noches con todo y sus guías y sus atardeceres. 101 títulos son los que te ofrece el fondo editorial Tierra Adentro, en donde los jóvenes escritores del país le ponen palabras a la vida y a los sueños. ¿Se ha mudado? En 95, los camiones Ford demuestran a los demás en su propio terreno por qué son los de mayor venta en el mundo. En el terreno de la potencia, Ford F-150 ahora tiene un nuevo motor I-6 Supertorque con mucho mayor poder. En el terreno de la comodidad, el camino más rudo se convierte en el más suave. En el terreno de la innovación, su nuevo diseño agrega más modernidad a la funcionalidad. Por eso, los nuevos camiones Ford están, como siempre, muy por encima de los demás. ¿Y Demi qué? ¿Le encantan los rojos? Bueno, siempre me como los ojos primero, pero me gustan todos. Mmm, frescos cacahuates tostados, cubiertos con chocolate y dulces colores. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Por cierto, tiene un rojo en la mano. Los amarillos... ¿Lo dijo para el último? ¿Por qué son mis favoritos? ¿Dijo favoritos? M&M, el chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Me muero de pena de salir con este cuarto. Ni lo conozco. Ay, ¿cómo me metí? ¿Cómo me salgo de esto? Soy el clásico cuatro ojos. Mis frenos es lo único que va a haber. Esto nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. Hola. Wow. Claro que puede funcionar. Esto puede funcionar. Cada vez que vea comerciales de productos para la gripe o tos, para los niños o los adultos, acuérdese que Actifed DM sí es capaz de aliviar al mismo tiempo la gripe y la tos de toda la familia. Por su acción integral, Actifed DM da más. Acuérdese, Actifed DM. Zinger acabó con el IVA. Es que yo iba a comprar mi tele. Olvídate del IVA. Ve por su televisor Zinger Color por solo 24 nuevos pesos. Hoy vas a Zinger antes de que suban las cosas y va de regalo un juego de refractarios. ¿Tu mejor tienda de crédito? Sinceramente, Zinger. Es bueno, son los de Navidad. Siempre te dejan un buen sabor. Las buenas ondas de la vida. Siempre te dejan un buen sabor. Ondas Barcel. El sabor de las buenas ondas. Matrimonio por conveniencia. ¿Por qué para algunos manejar su cabello es un problema? Y para otros es fácil. La respuesta es simple. Per flu. Los otros solo varían el nivel del mismo acondicionador. Per Plus tiene un acondicionador diferente para cada tipo de cabello. El resultado final te encantará. Con Per Plus no importa lo que hagas. Tu cabello se ve como quieres. Per Plus. Cabello manejable. Y complicaciones. Me encanta correr con su cometa. Ya me ayuda a preparar su licuado. Son la generación Gerber, bebés sanos, siempre activos. Preparar licuados con cereal es nutritivo. Prepararlos con el nuevo cereal Gerber es más nutritivo porque está enriquecido con hierro y vitaminas. Cada vez hay más bebés Gerber. Para la mejor generación, Gerber. En esta época difícil, Debrin responde con dos importantes promociones. Lentes completos de gran calidad por solo 149 pesos. Me gustan. O bien, en la compra de cualquier lente, Debrin le da otro totalmente gratis. Tenemos una gran variedad para seleccionar. Óptica Sterling. Rapunzel tenía la cara grasosa y ningún príncipe quería rescatarla. A veces agua y jabón no son suficientes. Clearacil astringente ayuda a acabar con la grasa. Deja tu cara limpia y te ayuda a prevenir los barros. Una piel limpia no es cuento. Es una piel Clearacil. Ya están a la venta los videocassettes 11 y 12 que contienen la etapa El Destierro de la colección El Vuelo del Águila. La más apasionada historia de México. Complete su colección de 12 videocassettes de esta superproducción. Y recuerde que los videocassettes del 1 al 10 siguen a la venta solo en Zambor. El era un buen policía. Lo hicimos y lo hicimos bien. Pero el encuentro con la muerte lo transformó. Puedes hacerlo sin enfurecerte. Buen viaje. Para llevar a cabo su venganza, ahora es un asesino a sueldo. Domingo función de adultos, cine permanencia voluntaria. Canal 5. En tu mismo canal. Un asesino por conveniencia. ¡Qué guapo! Pero hueles a sudor. Se acaba de bañarse. Carlos y tu familia necesitan escudo que elimina bacterias que pueden causar mal olor e infecciones en la piel. Escudo elimina 9 de cada 10 bacterias que otros dejan atrás. Por eso es el único jabón aceptado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Hace calor en la fiesta, ¿no? Pero tú sigues oliendo rico. Adiós. Me huele a romance. Escudo. Nada protege mejor a su familia. Entre cuates, cacahuates, cacahuates de barcel. A todas horas, entre amigos. Entre cuates, cacahuates, cacahuates de barcel. Sigue atrapando el remolino de la suerte que sigue en la televisión. Los martes de 8.30 a 9 de la mañana podrás ver el control remoto desde la Lotería Nacional en el que se darán a conocer los participantes del nuevo programa de televisión de Tu Lotería Instantánea que se transmite todos los martes y viernes de 20.45 a 21 horas. Sigue comprando y enviando tus billetes al apartado postal 050-06037 de México DF. Estamos atravesando el cañón del diablo a una temperatura de 45 grados a la sombra. A trabajar, gordo. Me encantan los turistas. Te vamos a dar un buen consejo. No intentes escucharte entre ellos. Es inútil. Su poder te hará sentir tan pequeño como un grano de arena. Llevamos hasta aquí el ciclo. Naturaleza en el día. ¡Está temblando! Arrancamos a las 5 de la tarde con Terremoto. Estelarizada por Charlton Sesto. Seguimos sacudiendo la tierra a continuación con Terremoto 2. Y por último, baja a las profundidades de... El abismo. Ahora ya lo saben. Es inútil resistirse a la naturaleza enemiga el próximo sábado. Te sacudirá de pie sacadoza. Canal 5. En tu mismo canal. Cuidar cada planta ha sido placentero para mí. Y lo dejaré a quien compre la casa. Espero que entiendan. Regresamos con Girard de Pardieu en Matrimonio por Conveniencia. La mejor, la más actual, salta a la vista. La ropa de mi familia es un detalle muy importante. Yo no me conformo solo con la limpieza de un detergente. Yo exijo más. Por eso cambié a Vol 3 Primaveral. El mejor detergente y suavizante de telas en un solo producto. Vol 3 Primaveral. El único que además de limpia, deja su ropa suave. Y con un nuevo aroma tan fresco que parecerá que usó suavizante de telas. Yo exijo más. La nueva sensación de limpieza, frescura y suavidad de Vol 3 Primaveral. Pidan lo que quieran. Yo invito. Un BING especial. Un BING todo. Y un sencillo. ¡Mi tapa! Ahora al comprar tu BING pack, te lo llevas con tapa al portador. Juntalas y haz las efectivas cuando quieras y en lo que quieras. Todas las tapas en promoción valen cuatro pesos. Estás en edad de BING. ¡Mi tapa! Antes para comprar, cargaba con mi lana. Era poco seguro. Porque en teoría, yo no podía tener tarjeta. En la práctica, sí. La nueva práctica BANCOMER es mi dinero sin tener que cargarlo. Y no pago intereses. Ven a BANCOMER. Te la dan sin tantos requisitos. Vuelvete práctica. Con práctica BANCOMER. Prácticamente más que efectivo. Porque en BANCOMER, nuestro compromiso es servirle. Para grandes gripes, nuevos pañuelos Kleenex Plus. Son más resistentes porque son los únicos con triple hoja. Para grandes gripes. Yo sin Kleenex Plus no puedo vivir. Solicitamos su amable colaboración para localizar al señor Reno Rey. Viste pantalón de mezclilla, botas vaqueras, chaleco de cuero y viaja a bordo de una motocicleta. Como señas particulares, usa el cabello a los hombros y tiene un tatuaje en el brazo. Todos los jueves, se le ve acompañado de un hombre llamado Bobby y una belleza conocida como Cheyenne. A su paso, ha roto muchos corazones y una que otra nariz. Cualquier informe sobre su paradero se gratificará con una recompensa de emoción. Los jueves a las 10 de la noche. Por Canal 5. Gracias. Ya sé, cuate. ¿Sí? Eso si no lo sabía. ¿Tan buenas son? Hablan de las nuevas Baby Fresh, humedecidas con ingredientes de origen natural, más grandes y más gruesas. Para los bebés más queridos del mundo, nuevas Baby Fresh, ahora con repuestos. Sigue jugando Serpientes y Escaleras que siguen la televisión. ¡Fuerda, Serpientes y Escaleras! ¡Fuerda, Serpientes y Escaleras! Los miércoles de 8.30 a 9 de la mañana, no te pierdas el control remoto desde la Lotería Nacional, porque sabrás si saliste un sorteado para ir al nuevo programa de televisión de tu lotería instantánea, que se transmite los miércoles de 20.45 a 21 horas. Sigue comprando y enviando tus billetes al apartado postal 050-060-37 de México DF. Uso lentes especiales para observar el primer cepillo tridimensional del mundo, creado porque los dientes no son planos, son tridimensionales. Colgate Precision. Sus primeras cerdas son cortas para limpiar la superficie de los dientes. Las segundas son más largas, para limpiar entre ellos. Y las terceras tienen un ángulo único, para remover suavemente la placa de las encías. Así, elimina hasta un 70% más placa que otros cepillos. Un avance significativo en el cuidado de dientes y encías. Montana, con su calidad internacional, rompe fronteras. Por eso, Montana, mi sabor es internacional. Medio mes significa para cada bebé un gran cambio. Y para sus papás, ahorros en todo lo que los pequeñitos necesitan. Y es más, es la oportunidad de comprar anticipadamente a precios reducidos, porque seguramente sus bebés crecerán y el serio. Medio mes para el bebé del 15 de febrero al 5 de marzo en Liverpool. Cuando la veas, tu curiosidad será de lo más natural, pues es una toalla con alas tan novedosa, que siendo muy suave, está comprimida para darte la seguridad de una toalla gruesa, con comodidad y discreción. Tanto que la llamamos Saba Invisible. Saba Invisible, es tan natural. ¿Cómo es nuevo cremoso de Danone? Más blanco. Mmm, rico. Mucho más cremoso. Suavecito. Salvable. Con el dulzor exacto. Mmm. Tú también descubre el nuevo yogur cremoso. Palabra de Danone. Conveniencia. Las botas nuevas son como los amigos. Mejoran con el paso del tiempo. Venga a donde está el sabor. Venga al mundo malbordo. Créame, más temprano que tarde, estará con nosotros. Con el nuevo servicio Multiexpress de Banquecer, que le ofrece paquetes de servicios para particulares y para negocios, a través de una cuenta de cheques. Sin monto mínimo de apertura. Sin exigencia de saldos mínimos. Sin cobro de comisiones por manejo y administración. Y además, le paga intereses. Convencido, estará con nosotros. Con Multiexpress, Banquecer va a donde usted está. Visítenos o llámenes sin costo al 91-800-505-61, o al 325-9035 desde el Distrito Federal. Esto es todo lo que necesita para ser millonario. Recorte, pega y gane con El Sol de México. Llene sus planillas y canjela por boletos para su deslumbrante sorteo. Con 6 millones de nuevos pesos en efectivo, autos, videocaseteras y muchos premios más. Acontece, pega y gane. Te voy a decir por qué te quiero tanto. Siempre me hiciste entender con palabras. Tus guisos eran realmente exquisitos. Aún recuerdo los pasos de Mambo. ¿Y cómo me enseñaste a atender mi cama? Las piñatas de la casa eran las mejores. Y tus salsas, mmm... Tan usadas las técnicas antiguas. Recuerdo cuando me llevaste por primera vez a una disco. Te quiero mucho. Kung Fu. La leyenda continúa. Martes y jueves, 9 de la noche. Canal 5. En tu mismo canal. El verde, sí. Pon la planta detrás de ti, escucha. Conviene quedarte. No te vayas. El ejército zapatista toma San Cristóbal. Orozco ataca en el norte. Lucio se esconde en la sierra. La historia completa de los movimientos armados en México de 1917 a 1994 en tres tomos profusamente ilustrados. Y son suyos gratis. Con solo suscribirse a El Universal. Un año, 300 nuevos pesos. Suscríbase en Bucareli 8 o al 709-1313. El Universal. El gran diario de México. El ejército y fuerza aérea mexicana. Con su voluntad de servicio y su vocación de lealtad al pueblo de México. Realizará una campaña de labor social del 18 de enero al 28 de febrero en todo el país. Proporcionando gratuitamente consultas médicas, medicinas, servicios de flomería, electricidad, carpintería, albañilería, reforestación y otros. Todo para beneficio de nuestras comunidades. Por ignorancia, muchas personas con SIDA son rechazadas. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Pero por desgracia, algunos se alejan o niegan trabajo y atención médica a quienes tienen el virus del SIDA. Recuerda que todos necesitamos de los demás. Defendamos juntos el derecho a la vida. El SIDA es un problema de todos. 101 noches con todo y sus días y sus atardeceres. 101 títulos son los que te ofrece el Fondo Editorial Tierra Adentro, en donde los jóvenes escritores del país le ponen palabras a la vida y a los sueños. Busca la colección del Fondo Editorial Tierra Adentro, en las librerías. 101 expresiones literarias. Las puertas de los dos planteles educativos del Instituto Nacional de Antropología e Historia se abren a quienes sabrán de ahondar nuestras raíces. Buscar razones, conservar el patrimonio, seguir las huellas del tiempo. Nuestro pasado tiene futuro. ¿Natura? Ah, sí. Sí. Porque empecé a escuchar música de nuevo. En un momento regresamos con Matrimonio por Conveniencia. Y yo misma sé todo lo que sentí cuando Diego dio sus primeros pasos. Fue un momento tan alegre. Pero lloré. Ahora ya baila y corre por todos lados. Qué importante es que se mueva a gusto. Nuevos Pampers Stretch. Los únicos con novedosas bandas elásticas que se estiran y se pliegan para ajustar mejor. Diego se mueve tanto y con Pampers Stretch siempre está seco. Otros se hacen guangos y escurren. Pampers Stretch y se afloja y se escurre. Mi bebé. Quiero darle siempre lo mejor. Nuevos Pampers Stretch. Porque un bebé seco es un bebé feliz. Hoy elegimos. Hoy nos preparamos. Hoy y siempre. Raleigh es el cigarro. Si supieras lo que pasé cuando fui modelo. Mete la panza. Sonríe. Te toca. El vestido era negro y yo tenía caspa. Alguien dijo. Adiós a tu carrujo. Pero, ah, ah. Cambia a Grand Shoulders y adiós caspa. Mira mi cabello. Increíble, ¿verdad? Por eso lo sigo usando. Ahora soy actriz. Y cuando quiero, me visto de negro. Pedan Shoulders. Cambia los problemas de la caspa. Por un cabello hermoso. Fue súper puntual. Eso me gustó. Me recibió con una sonrisa. Además, es muy detallista. Me gusta su seguridad. Es tan especial. Me dio mi lugar. Vamos a los mismos lugares. Tiene toda la experiencia. Tiene una clase única. Me conquisto. Me voy a llamar. Mexicana de aviación. ¿En qué puedo servirle? En Mexicana lo queremos conquistar. Acabamos con el sarro. Duele. Pero fue la última vez. Tú decides. Sigue al campeón. Colgate Fórmula Antizarro. La he visto en todo el mundo, pero no me había fijado. Entérate. Después de una limpieza dental profesional, Colgate Antizarro te ayuda a prevenir que el sarro se forme de nuevo. ¿Todo el mundo debería saberlo? Pues tú eres el último. Colgate Fórmula Antizarro. El campeón mundial en la prevención del sarro. K-12 fábrica Miga le ofrece una buena cantidad de cobertores, cobijas, cepredones, colchas de todos colores, tamaños y precios. Esta oferta es exclusiva de K-200 metros. Colcha cobertor grande 72. Cobija matrimonial 81. Cobija individual 57. Cobertor para niños 36. Colcha matrimonial 72. Cobertor dos vistas 73. Estos precios son nuestro costo. Venga K-2 al final de los 100 metros y tápese. De cualquier teléfono. De cualquier lugar. A cualquier hora. Sin complicaciones. En tu propio idioma. Y pagando en México. La nueva tarjeta telefónica Telcard te permite hablar de cualquier lugar de México o del mundo a donde tú quieras. Bueno, casi. Sí, el caso es que hablas de aquí y pagas acá. Telcard, tu línea al mundo. No te vayas. Todo el sabor del mundo Malboro. En Marlboro Life Desde que Hoggie llegó a México, todos despertamos felices, menos canitos Hoggie es el único pañal verdaderamente extra delgado Por eso es el que mejor se ajusta a mi bebé Dándole total comodidad y libertad de movimiento Además, es el más absorbente de todos los pañales ¡Paquito! Hoggie es el tritrim, comodidad, que lo hace feliz ¿Qué tan rápido se puede aliviar una tos? Jarabe vaporrub empieza a aliviar al instante Jarabe vaporrub con capa protectora Otros pasan de largo Jarabe vaporrub deja una capa que empieza a aliviar al instante Otros no actúan tan rápido contra la tos de niños y adultos como jarabe vaporrub Para tos seca y tos con flema Jarabe vaporrub con capa protectora Al pasar, pasa la tos ¡Ay no! Casi las tres y yo aquí metido estudiando Seguro me quedo sin comer Aguante estómago, no gruñas ¡Qué oso! Si tuviera un Snickers ¿Qué pasó? ¡Ay no! Ya estoy alucinando Necesito su relleno de cacahuates recién tostados Cubiertos de caramelo y delicioso chocolate Así no me puedo concentrar, voy por un Snickers ¿Y a este qué le pasa? Mmm, ahora sí estudio lo que quieran Relleno de cacahuate, Snickers realmente satisface Al terminar esta felicidad, identifica a él Asesino al pueblo Sentirse bella es parte de ser mujer Y con la gran bienvenida a la belleza es muy sencillo Porque me dejo consentir por grandes maquillistas Descuro los nuevos colores primavera en maquillaje Y además recibo obsequios con mis compras Sentirse bella es parte de ser mujer Y eso lo comprende muy bien Liverpool Gran bienvenida a la belleza Del 26 de febrero al 12 de marzo en Liverpool ¡Caraña! ¡Tamorea! ¡A el pata! Estas son las mañanitas que Estas son las mañanitas que Para estos malestares estomacales Pepto-Bismol es el único que alivia acidez, indigestión y diarrea ¡Estas son! Multialivio Pepto-Bismol tiene todo cubierto Las buenas ondas de la vida Siempre te dejan un buen sabor Las buenas ondas de la vida Siempre te dejan un buen sabor Ondas Barcel, el sabor de las buenas ondas El día 28 será el gran final de los costos en Cado Televisión Philips, 14 pulgadas, 1149 Fantástica sala modular, tapizada en tacto fiel, comodísima 2,993 Planchadora Bendix de vapor, con teflón, base y 5 años de garantía 884 Equipo modular, Philips, estéreo, compact disc, doble casetera Y control remoto, 1,697 Estos son los precios que encontrará en Cado Les recuerdo que el día 28 será el gran final Pato Purítica ataca de nuevo Y lanza la primera y única pastilla limpiadora con aroma Nueva pastilla Pato Purítica con aroma Limpia y desinfecta su sanitario Dejando en cada descarga un agradable aroma alímpico Nueva pastilla Pato Purítica con aroma El terror de los gérmenes En el mes del amor y la amistad Helados Holanda se consiente en doble En febrero Holanda hace doble tu helado sencillo Así que si eres amante del helado Corre a comprar tu helado sencillo Y Helados Holanda te regalará una bola extra Por la justicia de real Número gran bistrita con aroma which is soldado